Todo el mundo hace las mismas fotografías. Queridos bastardos, pónganse cómodos, agarren un buen café, que hoy hay temita. El otro día me he encontrado con esta cuenta de Instagram sobre fotografía analógica y hoy quiero compartir con ustedes mi humilde opinión. Es mi opinión, ustedes pueden tener otra opinión, pero si la comparten... ¡Qué gran cosa! Todo el mundo dispara las mismas fotografías. Quizás sea porque estamos todos conectados a través de redes sociales o que buscamos inspiración en internet, todos, donde aparentemente todo es exactamente igual. Últimamente es muy difícil encontrar algo diferente, arte diferente y en nuestro ámbito fotografía diferente. ¿Será que hemos encontrado un bloqueo creativo como sociedad? O quizás estamos en un punto de nuestra historia donde no hay cabida para nuevas ideas porque todo tiene que ser políticamente correcto. Ya no se puede decir nada. No puedes llamar a nadie por lo que es porque además se ofende. Probablemente eso sea parte de que todo tiene que ser muy estándar, muy igual y muy cuidado sin mojarte, sin dar tu opinión. O quizás simplemente nos hemos vuelto muy vagos porque tenemos el conocimiento del mundo en nuestras manos. Y lo único que hacemos es intentar ser igual a nuestros héroes por este concepto de los 15 minutos de gloria, de fama, del que hablaba Andy Warhol. He visto mucha gente, si eres fotógrafo analógico quieres ser un Joey Greer o Joe Greer o Willem, que no sé el apellido. O si es que eres fotógrafo digital tienes que ser Peter McKinnon. Pero no hay identidad, todos son una copia del uno o del otro y eso es bastante preocupante. Tal vez la solución esté en buscar inspiración en otros tipos de arte, como por ejemplo la música, la literatura, el cine. En lugar de comprar más cámaras, mejores sensores, mejor software, porque mucha gente también habla de software inteligente con AI para que la máquina retoque las imágenes que tú estás produciendo, que en teoría es tu arte y el arte es único. Pero tú estás haciendo que Luminar o ni sé qué movida esas máquinas, esa inteligencia artificial, esté postproduciendo tu imagen. Pienso que a día de hoy es muy difícil encontrar identidad o algo genuino porque estamos influenciados por muchas cosas. Tenemos pantallas, ahora mismo tengo un monitor frente a mí, tengo otro aquí, tengo mi móvil y todo eso no está bombardeando con información. Yo no estoy culpando a nadie, ni estoy criticando a nadie, porque yo también peco de repetir muchas imágenes que he visto inconscientemente. Estoy tratando de replicarlas, no necesariamente estamos tomando esta decisión conscientemente. Pero esa es mi simple y humilde opinión. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. Soy todo oídos. He visto que mucha gente, si eres anal, si eres, si eres anal. Ha ha ha. Ha ha ha.